¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Se llama y se titula! ¡Un sueño y nada más! Ahora sí, mujeres, háganlo un favor despierten al primer famoso que tengan al lado ven ustedes una pinche cachetada un bellizo el güey que tengan al lado ¡Vamos a bailar lo mejor y que bailen así! ¡Vamos a bailar los madreros! ¡Venamos! ¡Se llama y se titula! ¡Un sueñito! ¡Un sueño y nada más! ¡Vamos! ¡Todo un sonido que le dio la nueva dimensión! ¡Mucho más! ¡Y el compañero de Elif! ¡Mucho más! ¡Todos los madreros! ¡Allá, allá! ¡A veces te llorará desde el golpe! ¡Sonidos los madreros! ¡Y sé que es imposible por ella ya! ¡No estás! ¡No estás! ¡Quisiera que tu amor viviera así! ¡Concierto! ¡A veces en la vida hay que tener! ¡Para callar! ¡Dicen! ¡Se que ya no estás! ¡Para los ciudadanos! ¡De fin de pasajera! ¡Y su mano es tuve! ¡Vamos! ¡Y ya no volverá jamás! ¡Es el sonido climático que el técnico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ user muito ab mugged! ¡Vamos! 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 ¡Bravo triple! ¡Y al minino! ¡Solido Mélix! ¡Solido fertitorios! ¡A veritos! ¡Y sonido! ¡Mi bandi! ¡A veros! ¡A veros! ¡Para la musica blanca, blanco, César y los Pérdix, con Fasiones Vargas, Miquel Pumba! ¡A veros! ¡A veros! ¡Para el novosísimo tecnic de la salsa! ¡A veros! ¡Para mi papá, el grande! ¡Para lo que está! ¡Para lo que está! ¡A veros! ¡A veros! ¡Con el de maño! ¡ reflectia! ¡Y nos vemos en el primer premio de los mayos! ¡Nueve de mayo! ¡Pumaki! ¡Ni perroca! ¡Mi corazón no aguantará! ¡Ahí se le va a poder más de yo un instante! ¡Es el tempodo de ovario para ti! ¡Vamos! ¡Casi a César y vamos! Para el promocero de la salsa, que lo vamos a llevar al diálogo. ¡A la serie! ¡Meñuelos Rodríguez! ¡Así se baila! ¡Sabón! ¡Esa guitarra! ¡Gracias a la ciudad de Callepec México! ¡El sonido de Mami! ¡Savito Madre! ¡El sonido de la salud suena! ¡Suprando Péjima! ¡Suprando Péjima! ¡Suprando Péjima! ¡Y el dolor de la jamás! ¡Vamos! ¡Y espero que volviendo estés! ¡Encjuntes la felicidad! ¡Y el dolor de la jamás! ¡Y el dolor de la jamás! ¡Susamente bien! ¡Susamente bien! ¡Buenos! ¡Susamente bien! ¡Gracias! ¡Y el dolor de la jamás! ¡Susamente bien! ¡Susamente bien! ¡Vamos! Para Eli, de la Quifania, de la Icosita, para el saludo Magáveri. ¡Vamos! ¡Sabroso! ¡Y esa tarde! ¡Colombia, el bicho! ¡Buenas tardes! ¡Para Víctor, que va a deshacenar! ¡Vamos! ¡Un abrazo! ¡Qué rico tema! Un aplauso para todos y cada uno de ustedes. ¡Gracias y caballeros! Hoy somos de saludables. No se les olviden. Tenemos miles de saludos para la familia Monsalvo de Acubaya. Para la familia Monsalvo de Acubaya, ya está teniendo los baños. Para producciones y confirmaciones largas. Por esta tarde. ¡Vamos! Para todos y cada uno se les olviden. Nos vemos en el majestuoso Centro Cívico de Catefec. Desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Donde tendremos invitados especiales.